Bienvenidos a una nueva edición de el programa Mundo 2020. Hoy vamos a analizar un tema aparentemente de la historia reciente pero que tiene un gran impacto en las relaciones internacionales de África, que es el tema del conflicto en los grandes lagos, centrado entre otros países en la República Democrática del Congo. Voy a leer algo que el comandante Che Guevara dijo en el año 66 al salir del Congo cuando planteó que esta es la historia de un fracaso. ¿Esta es una crisis que ya terminó o es una situación que se mantiene latente hoy? Para analizar este tema, los antecedentes, etcétera, tenemos con nosotros a la profesora Yanalexi Soto, investigadora del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Ha trabajado con nosotros también como investigadora visitante en el CIPI. Yanalexi, ¿por qué se habla del conflicto de los grandes lagos? ¿Cuáles son las características, grosso modo, de este conflicto, digamos, de manera introductoria? Sí, gracias Santiago por la invitación. Bueno, el conflicto de los grandes lagos es importante iniciar diciendo que es la zona, que es la intersección entre el África Oriental y el África Central, donde, por supuesto, hay una parte importante del lago Kibu, el lago Edward y el lago Albert. Son como ocho lagos, lo que está el Victoria, el Tanganyika. Sí, el Tanganyika también, pero bueno, donde se centra básicamente el conflicto del cual estamos hablando hoy son esos tres lagos y que comparten fronteras, países como República Democrática del Congo, Uganda, Tanzania, Burundi y Rwanda. República Democrática del Congo, que es la más extenso de África. Sí, es el segundo país más grande. El segundo, después de Argelia, claro. Después de Argelia. Sí. Y, ¿por qué es importante? En primer lugar, porque según la mayoría de las estadísticas que se consultan, después de la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto más mortífero. Así que más muertes, más millones de muertes ha aportado. Y, por supuesto... Aunque no se habla mucho. Claro. Está clara que estos son de las cosas de la historia reciente de África y de la situación actual de la que no se menciona. No, claro. Se mencionó en su momento mucho conflicto de los Balcanes, Bosnia y Herzegovina, porque afectan a los blancos europeos. Ahora, este conflicto de África a nivel de la opinión mediática internacional fue prácticamente olvidada. Después vamos a hablar de genocidio en Ruanda, pero es un ejemplo de esto, ¿no? Sí, claro. Y, entonces, es un conflicto que para algunos autores comienza en el 94 precisamente con el genocidio rubandés y toda la implicación que tuvo en la región del África Central y Oriental y terminó en el 2003 con la aprobación de una constitución en la República Democrática del Congo tras varias conversaciones de paz. Sí, pero quisiera, Yané Lexi, antes de ya caer propiamente en el conflicto, los motivos, los países que participaron, etcétera, estamos hablando de lo que se le llamó la Guerra Mundial Africana, ¿no? Pero bueno, antes de caer en eso, quizás algunos antecedentes en términos del centro del conflicto que es la República Democrática del Congo, donde evidentemente la colonización fue marcadamente violenta por parte, primero del Rey Leopoldo, después cuando fue ya colonia belga, aquí en esta zona también hubo presencia colonial alemana, Ruanda, Burundi, quizás menciona alguno de esos temas. Bueno, básicamente. Porque el pasado es importante. Claro. Bueno, claro. El tema de, como tú bien habías dicho, el Congo fue primero colonia del Rey Leopoldo y después de Bélgica. Y después de la Primera Guerra Mundial, al perder Alemania, la entidad estatal Ruanda-Urundi pasa de manos alemanas, pasa de manos belgas. Entonces, ¿qué hicieron los belgas? Mantener el fortalecimiento de la etnia útsica, además es cerca del 15% de los habitantes de esos dos países, por encima de los habitantes utus. Incluso trataron, potenciaron la discriminación diciendo que los tutsis tenían rasgos más finos y eran más altos y los utus eran más bajitos y de rasgos más toscos, con un claro sesgo discriminatorio. Y, por supuesto, todo esto fue utilizado, incrementado a través de políticas donde, básicamente, priorizaban a los tutsis por encima de los utus, que eran la mayoría, cerca del 85% de la población de estos dos países. Aquí estamos hablando de Ruanda y Burundi, donde el gran problema, muchos de los problemas que siguen hoy, entre estas dos etnias. Pero, si me permite hacer un comentario un poco más amplio, yo creo que esta ha sido una característica de la colonización europea en todos estos países. Sembrar, es decir, atizar los odios, bueno, dividir para dominar, ¿no? Lo mismo hicieron en India y Pakistán, lo mismo han hecho en otros lugares. Evidentemente, la situación con la colonización belga en la República, lo que es hoy República Democrática del Congo, fue sumamente violenta, sumamente desigual, y esto originó todo el proceso de liberación en el Congo. Bueno, Patricio Lumumba lo mataron después, Chombe, y finalmente llega al poder Mobuto, ¿no? Porque hay un componente que tú muy bien estás planteando, que es el del conflicto étnico Tutsi-Hutus, tiene que ver más con Ruanda y Burundi, y el propiamente el conflicto de la República del Congo, ¿no? Sí, claro, pero el problema es que te estoy mencionando, porque esto, el hecho de que hayan sido los Tutsis privilegiados hasta el momento de la independencia, cuando empezaron a exigir reformas y más libertades políticas a la colonia belga, entonces, ¿qué hicieron los belgas? Comenzaron a propiciar el apoyo de los Hutus para que estos ganaran en las elecciones, y en definitiva, esto llevó a que fuera la mayoría Hutus quien ganara en las elecciones y quien estuviera en el poder hasta la década del 90. Por eso es la importancia, pero además, como hay unas fronteras que como bien son muy porosas, pero además artificiales, estamos hablando de Ruanda y Burundi porque utilizan el este de lo que es hoy la actual República Democrática del Congo para refugiarse de las matanzas en la década del 60, en la década del 70 en Ruanda. Entonces, se fueron a las montañas de la República Democrática del Congo, a los montes mulengues, y por eso se llaman los vanyamulengues, que en definitiva son de origen Tutsi, pero que con el paso de las generaciones, si bien no fueron aceptados del todo, y además Mobutu los utilizó para, de alguna manera, siempre les hacía a los nativos de esta región, siempre tuvieran miedo de los vanyamulengues. Claro, estamos hablando de que el Congo, la densidad poblacional del Congo, cuando tú la comparas con el de Ruanda y Burundi, Ruanda y Burundi tienen la densidad poblacional más alta del continente, son países altamente, densamente poblados, lo que no pasa en la República Democrática del Congo. No es porque tengan muchas poblaciones que son muy pequeñas. Es que son muy pequeñas, sí, más de 300 incluso habitantes por kilómetros cuadrados. Claro, ahora, yo creo que es importante resaltar el nivel de violencia con que imperó Mobutu en el Congo, y el papel que tuvo en la lógica de la Guerra Fría en ese periodo. Todos sabemos, porque además tuvimos mucha experiencia en nuestra presencia en África, presencia militar en la ayuda a la independencia de Angola y de Namibia, que en Mobutu era el centro de la política norteamericana en África. Desde ahí tenían refugio la UNITA, tenían refugio inicialmente la FNLA de Holden Roberto, etc. Es decir, Mobutu fue el centro de la agresividad imperialista y una base para la presencia de la CIA, de los servicios especiales belgas, de toda esa área, irradiando además hacia Tanzania y viceversa. Ahí hay una relación, porque todos estos países estuvieron implicados, ¿no? Por eso el conflicto de los grandes lados. Uganda. Ahora, la salida del poder de Mobutu es lo que ya comienza este proceso de conflictos en los grandes lados, aunque siempre ha habido conflictos, ¿no? Sí. Con el tema de la guerra contra Mobutu, ¿no? No sé si quieras comentar eso. Sí, a ver, el problema es que al final, es decir, durante toda la Guerra Fría, como bien te habías dicho, Mobutu le sirvió, le fue útil a Occidente. Claro, claro. Pero después de la caída del muro de Berlín, o del llamado fin de la Guerra Fría, realmente una dictadura al estilo mobutista ya no le era útil a Occidente. Y entonces, incluso trataron de rehabilitar la dictadura de Mobutu, creó una conferencia nacional soberana. De tal manera, fue tan manipulada por el propio Mobutu, que si se hubiesen producido las elecciones, Mobutu hubiese ganado. Increíblemente, a pesar del descrédito internacional del régimen, a pesar de los números desde el punto de vista económico, eran de los peores, la violación de los derechos humanos, políticos, en fin. Pero igual, Occidente trató de oxigenar la dictadura de Mobutu, lo que pasa que el hecho de que Mobutu se aferrara al poder y tratando de mantener los mismos modos de operar y de gobernar, ya no eran útiles. Y entonces ya habían aparecido otros hombres que sí podían asumir ese rol. En ese caso sería Yohwiri Musibeni en Uganda y Paul Kagame en Ruanda. Que sí que había emergido como victorioso por parte del Frente Patriótico Ruandés, como una reacción ante el genocidio de lo que los Hutus había causado a la población Tutsi en Ruanda. Pero por eso sí, cronológicamente, en el 94 se da el genocidio, la victoria de Paul Kagame, apoyado a su vez por Musibeni en Uganda. De origen Tutsi también. De origen Tutsi. Y ante este fortalecimiento, tanto de Musibeni en Uganda, que hacía tiempo que estaba en el poder, junto con Paul Kagame lanzan esta acción, digamos. Claro, pero también existe un hombre, que es Lauren de Siria Kabila, que había sido miembro de la guerrilla del Che Guevara y que el Che hace análisis muy serios de las habilidades que realmente tenía Kabila como liderazgo. Lo que pasa es que, claro, el Che analiza cómo a Kabila tiene que madurar si quiere ser realmente un verdadero líder revolucionario. Y esto, por supuesto, el hecho de su figura de ser un miembro de la guerrilla lumumbista de la década del 60 y sus contactos con los gobiernos de Yower y Musibeni y después de Paul Kagame hicieron que Kabila rápidamente pudiera capitalizar todas las fuerzas en torno al derrocamiento de la dictadura de Moguto. Y eso es importante porque eso era lo que básicamente unía a la alianza que crea Kabila. Es decir, el proyecto básicamente era derrocar a Moguto. Este es lo que se conoce en los estudios de esta zona, de las relaciones internacionales en África, como la primera guerra congolesa. La primera guerra del Congo. Que sería la del 97... 96-97. 96-97. Que sale Moguto del poder, lo sacan del poder y se establece Kabila en Kinshasa. Bueno, si te parece, hacemos un alto acá y en el segundo momento hablamos de la segunda guerra congolesa que muchos a lo mejor no saben que se le llamó la guerra mundial africana por la implicación que tuvo. ¿Qué podría hacer un país con 4.343,6 millones de dólares en un año? ¿Construir más escuelas, hospitales, mejorar la infraestructura, transformar la matriz energética y aumentar el uso de fuentes de energías renovables? Si en vez de perder esta cifra en un año, Cuba empleara esta cantidad en los sectores más importantes de la economía, estaría más cerca de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Por esta y otras razones, los cubanos exigimos no más bloque. ¿Qué pasa con la profesora Yanelé Sissoto? Bueno, seguimos hablando con la profesora Yanelé Sissoto del Centro de Estudios sobre Estados Unidos sobre los conflictos en África, específicamente el conflicto de los grandes lagos, que es, repito, es historia reciente, pero es parte importante del escenario internacional hoy en África, muy tratado en la Unión Africana y en todos los conclaves propiamente multilaterales en África. Y Alexi, nos habíamos quedado en el inicio de la llamada Guerra Mundial Africana. ¿Por qué se le conoce de esta manera y qué implicaciones tuvo? Bueno, el término de Gran Guerra Mundial Africana es porque participaron alrededor de nueve países en la conflagración bélica. Este conflicto se inició en agosto de 1998, apenas un año y meses de que Kabila asumiera el poder. Después que había sido apoyado, como habíamos dicho, por los gobiernos tutsis, Kabila comienza a tratar de separarse de estos gobiernos que lo habían apoyado y esto, por supuesto, implicó, los gobiernos lo habían ayudado porque tenían intereses en el Congo. Aquí hay de todo, ¿eh? Sí, claro. Porque también tener un ejército extranjero en tu capital, la apreciación política de la población sobre Kabila es que era un títere de Polca Gama y de Museveni. También hay que entender la coyuntura, ¿no? Sí, claro. Y entonces, en agosto de 1998, parte de las agrupaciones que habían integrado esta alianza, que había creado la Urendesire Kabila, comienzan a crear organizaciones que van a ser apoyadas por Uganda y Ruanda. Kabila, un ejército muy... que además el ejército, antiguo ejército Sairota, de Mobutu Cese Seco, que tenía fama de ser de los más corruptos porque además Mobutu se pasaban meses sin pagarles. Entonces, ellos trataban más de cómo escamotear los recursos a las poblaciones que de cuidar el país. Entonces, ese es el ejército que recibe Kabila. Con un ejército como ese, no podía asumir la invasión de dos países, en este caso Uganda y Ruanda, con ejércitos poderosos. Que tenían mucha experiencia en las guerras anteriores. Guerras de guerrilla, además, y que también tenían apoyo financiero de Estados Unidos. Se ha dicho que muchas de las armas que estaban en Somalia fueron trasladadas a Uganda tras la derrota de las tropas militares norteamericanas. Y, por supuesto, esas armas sirvieron en un primer momento para la guerra. Estaba hablando de la intervención norteamericana en el 93. Y entonces, por supuesto, aquí se le agrega un elemento nuevo, la aparición del coltán. El coltán, que la República Democrática del Congo es uno de los países donde se concentra las mayores reservas de este mineral, pero es un mineral que es esencial para la fabricación de celulares, tablets, computadoras, incluso la industria aeroespacial. No se concibe sin la obtención de este mineral. Además de las minas de diamantes, ¿no? Además de... En fin, todos los recursos del Congo que todos sabemos que son tremendos y que es parte de lo que nutre todo este conflicto. Entonces, se da esta segunda guerra, básicamente, tú decías la gran guerra, que la primera guerra mundial se le llamó en la historiografía como la gran guerra, ¿no? Y por eso es que esta es la guerra mundial, la gran guerra africana. Por la cantidad de nueve países. O segundo guerra de Colombia. O segundo. Entonces, de ambos lados estuvieron gobiernos africanos. Occidente, formalmente, neutral, pero desde atrás. ¿Cuáles serían los gobiernos que estuvieron un poco para... Sí, sí, Uganda y Uganda de un bando y del otro lado apoyando a Kabila, Chad, Namibia, Zimbabue, Angola. Sudán. Sudán. Chad ya lo había mencionado. Sí, sí. Y... Y Libia, Gaddafi, cuando aquello. Entonces, realmente enfrentó a dos bandos. Claro, cada país tenía intereses particulares. En el caso de Angola, ya te habías hablado, estaban los bases de Lunita. No quería, Angola había logrado una estabilidad precaria, pero estabilidad finca, por supuesto, era objetivo del gobierno mantener. Y Uganda, Ruanda, también tratando de obtener esos recursos minerales que estaban en el este del Congo. Y tenían aspiraciones incluso de ceder o de utilizar el este del Congo como zona donde pudieran vivir los miles de refugiados. Me llamó la atención que la manera de las operaciones militares no fueron maneras de guerra convencional. Es decir, es básicamente a nivel de milicias, básicamente a nivel de guerrillas. No fue una guerra entre ejércitos lo que uno supondría, ¿no? Por la participación de estos gobiernos. Ahora, finalmente se llega a un acuerdo, papel de Sudáfrica fue muy importante, como facilitador. Y se logra una convivencia difícil, pero convivencia al fin, con Kabila en el poder, que después es sucedido por su hijo, ¿no? ¿Cómo tú ves eso? Sobre todo pensando en la situación actual, ¿no? No, el papel este de Estados Unidos, de Francia, que a mí siempre, tampoco es que tengamos aquí la cuestión de la conspiración ni que ellos están detrás de todo, pero no se puede hacer ningún análisis sin la presencia de estos actores extracontinentales. Es que Kabila es asesinado en el 2001. Ya. El 16 de enero del 2001 es asesinado y su hijo asume rápidamente el poder. En un gobierno de transición, a ver, el tema es que Kabila, Joseph Kabila, no tenía el mismo historial, por supuesto, que su padre. Por lo tanto, Joseph Kabila, desde que asumió el poder, trató en primer lugar de lograr la paz. Y por eso es que durante este periodo hay varias conversaciones de paz, acuerdos que muchas veces eran fallidos, pero que en definitiva mostraba la voluntad de llegar a una solución negociada del conflicto. Ante la incapacidad de poder, por la vía militar, llegar a una verdadera paz dentro del este congolés. Entonces, por eso es que después, en el del 2003, se comienza lo que se conoce como el gobierno de transición hasta el 2006, donde sí Kabila ya entonces es elegido. Claro, porque da estabilidad de alguna manera. Le da una estabilidad, pero además Kabila trató, se reunió con Bush, se reunió en el marco de todos los... Teniendo en cuenta las pocas posibilidades, desde el punto de vista económico, de pagar todas las deudas que había asumido Moguto, y entonces, por supuesto, entra entre los planes de los países más endeudados, hay condonaciones de deuda, y por supuesto, eso le da un mayor margen de acción a Kabila. Yo creo que es importante, Yanni, a ver si estás de acuerdo conmigo, el papel de las transnacionales de los minerales. El papel de las... Tú mencionabas el cortán, mencionábamos el diamante. También hay oro. Pero el oro. Madera. Claro, las transnacionales occidentales son las que explotan esto, y son, en muchos casos, pagan, además a los señores de la guerra, que están diseminados por todo el territorio congolés, se benefician del tráfico ilícito de todos estos recursos. Hay varias películas al respecto. Los Estados Unidos por detrás, pero maniobrando a través del FMI, a través del Banco Mundial, las imposiciones a este gobierno. Sí, no, claro. A ver, el tema es que la propia, pudiéramos decir, situación geográfica que tiene la República Democrática del Congo, es decir, Kinshasa está a miles de kilómetros del este congolés, y además no hay una infraestructura, no fue creada por la colonia, es decir, por la metrópoli, por Belga, tampoco fue creada por Moguto. Por lo tanto, esta explotación y la salida y exportación de los recursos minerales que eran obtenidos en las zonas de conflicto, por donde eran sacados por Rwanda. Claro. Y Uganda, mayoritariamente. Incluso países que no tienen, como Rwanda, que no tiene Koltán, se convirtió en uno de los países fundamentales exportados de Koltán. ¿Cómo uno explica, es decir, cómo se explica esto? Claro, claro. Ahora, esta situación de inestabilidad evidentemente preocupaba a los africanos, y los preocupa hoy, cada vez que la Unión Africana le da un seguimiento importante a este tema. Ellos hablan incluso en las reuniones de la Unión Africana de solución africana a los problemas africanos. Sin embargo, el papel de Naciones Unidas ha sido muy importante desde el inicio. ¿Fue de los que intervinieron cuando Lumumba, incluso el asesinato del propio Lumumba? ¿La ONU qué ha hecho en este conflicto? Bueno, desde el 1999 el Consejo de Seguridad, por supuesto, apoyó, aprobó la creación de la MONUC, que es la Misión de Naciones Unidas en el Congo, después cambió su nombre a MONUCO. En definitiva, el objetivo era tratar de aliviar la situación de millones de refugiados, tanto Hutus como Tutsis, que vivían en el Congo y que eran usados mayoritariamente por los señores de la guerra como escudos humanos. Incluso muchos niños. Claro, entonces ahí los altos índices se habla que en la época del conflicto se llegaban hasta 70 violaciones diarias de niñas y de mujeres. Es una catástrofe humanitaria. Exactamente, que además no se visualizó en ninguno de los medios, como tú habías dicho. ¿Ni hoy se habla de eso? No, prácticamente. Tú me comentabas, antes de estar acá en la cámara, estamos hablando de casi 6 millones de muertos. De muertos que ha aportado el conflicto del Congo. Eso son casi las cifras de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que pasa es que son africanos. Claro. Importan menos. Claro, claro. A la lógica de... Yanni, antes de terminar, tú me hablabas de los matices que ha tenido la política de Obama y de Trump hacia África, específicamente hacia este conflicto. ¿Quieres terminar tu exposición sobre ese tema? Bueno, el tema es que básicamente, si bien en un primer momento Bush apoyó a Kabila, incluso uno de los jefes de la misión de Naciones Unidas fue un diplomático norteamericano de carrera, SWIM, después Obama a través de la USAID y por algunos momentos incluyeron a la República Democrática del Congo como beneficiario de la GOA, después como se requieren tantos... La GOA es el programa para generar exportaciones por parte de los países africanos. Sí, por parte de los países africanos que... Del cual, por supuesto... A Estados Unidos. Sí, por supuesto la República Democrática del Congo al principio no cumplía los requisitos, después sí, después no tanto. Y con Kabila, por supuesto, llegó un momento después de que quería seguir extendiendo, dilatando el proceso eleccionario de 2016, donde recibió presión internacional, porque si bien Kabila puede mostrar logros en cuanto a estabilidad, todavía aún hoy, hace menos de un mes, se han provocado ataques a las poblaciones congolés en Beni. Es que todas las tropas están ahí todavía. Pero además hay tropas ahí y las causas fundamentales que han generado todos estos conflictos no se han solucionado. Es decir, que es una zona donde toda la situación que tiene, porque además no han podido resolver ni los problemas sociales ni económicos. Yo creo que el concepto de caos, ¿a quién conviene el caos? ¿A quién conviene el caos en África? ¿A quién conviene el caos en el Medio Oriente? ¿A quién conviene el caos en Afganistán? Yo creo que detrás hay una lógica sistémica, imperialista, en irle en contra a los estados nacionales, a los estados, para lograr, digamos, decirlo de una manera coloquial, pescar en río revuelto. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido sumamente interesante. Y hemos querido traer acá uno de los conflictos olvidados, pero muy importante en las relaciones internacionales a nivel global y específicamente en el continente africano. Tema de los que no se habla muy comúnmente, pero para los latinoamericanos, usted es el mundista, en este caso también para los cubanos, es muy importante. Muchas gracias. Gracias.